Amigos de Salinas, el día de hoy estamos llegando al Juca Santa Fe, este bar maravilloso que el día de hoy tenemos una pasarela muy sensual de trajes de baño de la marca Pecatum, donde estará nuestra querida amiga Gisela Brito desde Paraguay, desfilando, abriendo, cerrando con unos trajes de baño muy sensuales y por supuesto también el grupo Dogma amenizando esta noche, así que acompáñenme. Amigos, me encuentro ya aquí sentadito antes de que salgan al escenario de los chicos de Dogma, ¿cómo están? Oigan, Dogma ya es de la casa aquí en Salinas Luna. Pues nos encanta ser de la casa, ¿cómo están todos? Les mandamos besos. Oigan, platíquenos, aparte que tiene una gira ya muy extensa, ya tenemos el disco. Ya está el disco, ya lo pueden conseguir ON en todas las plataformas digitales, estamos muy contentos de la respuesta y qué mejor que traértelo aquí para presumírtelo, Luis Carlos. Oigan, unos temas increíbles donde van a bailar, este disco vienen solo temas inéditos, ya no traen los covers en el disco pero en el show todavía. En el show tenemos los covers pero quisimos apostarle a la música original, somos un grupo de músicos jóvenes para la gente joven, entonces quisimos apostarle a eso. Seis temas que se van a divertir muchísimo. En los seis temas van a encontrar algo para bailar, para cortarse las venas, a dedicárselo a alguien que ya no quieren estar con esa persona o al contrario que la quieren mucho. Oigan, vamos a bailar. Oigan, es lo que les iba a preguntar, el nuevo sencillo prohibido, un video muy locochón, muy padre, donde bailan una escenografía y una de fotografías, muy padre el concepto del video. Pues sí, a la gente le ha gustado muchísimo, nosotros quisimos reflejar esta historia de un deseo prohibido justamente y creo que a la gente le ha gustado mucho. Entonces ahí nos van a ver sudar, que se metan a nuestras redes sociales es Dogma Bebo en YouTube para que vean ahí el video. Ya están viendo aquí también fragmentos del video en el programa. Oye Edna, platícanos también el disco, cuando tienen presentación lo pueden comprar y aparte se los firman. Así es, en todas nuestras presentaciones, pueden comprar su disco, se los firmamos o si no, si no pueden ir a nuestras presentaciones, está en todas las plataformas digitales, en todas como Dogma. Dogma es con doble M, para que lo escriban bien. Redes sociales para que lo sigan. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados estamos como Dogma Oficial, Dogma con doble M. También ya estrenamos Snapchat ahí para que nos vean hacer locuras y que la güera nos está instruyendo en eso del Snapchat, porque la verdad es que estamos en pañales. Yo tampoco sé mucho de eso, no se preocupen. Oigan y platícanos un poquito del show del día de hoy. Pues hoy tenemos la oportunidad de presentar a una diseñadora mexicana aquí en Juca Santa Fe. Y pues vamos a amenizar esta noche con un poquito de nuestras canciones y también para recordar viejos tiempos, unas baladitas noventeras. Perfecto, pues vamos a escucharlos y verlos en acción. Ellos fueron Dogma en Cielo y Luna. dos 계속ando. Dos solos. Sálvame. Sin temer Oigan, pues ya terminó este desfile de modas y estamos con Sol Perea, la diseñadora de Pecatum. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, este es un evento, uno de los tantos eventos que he tenido. Y bueno, pues quiero agradecer muchísimo a Juca y principalmente también a G. Britos, que siempre me apoyan todo. Es una linda, en serio. Y bueno, gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado todos los diseños que presenté. Oigan, todos los viajes de Sol y Luna, siempre luciendo, trajes de baños hermosos, Gisela Britos desde Paraguay. Yo contenta de lucir siempre los diseños de Sol, así que una vez más, luciendo un bello, un buen diseño. Oigan, abriendo y cerrando este desfile. Claro, como corresponde. Es que la carne hay que mostrar. Hay que mostrar lo que uno tiene y tiene todo en su lugar, claro. Esta colección es parte de... ¿Cómo se llama? Cuéntanos. Pues no tiene nombre, me inspira en todo. Entonces es más como dijeron al principio, ¿no? Es colorida, sensual y muy romántica, ¿no? O sea, tiene de todo. Están todos los colores, blanco, negro, rosa, fluorescente, amarillo. O sea, es una mezcla como de todo. Muy romántica, muy sensual y simplemente para una mujer. Muy femenina. Oye, si la gente quiere saber un poquito más de tus trajes de baño, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, que en Facebook estoy como Pecatum Swingwear. En Instagram y Twitter estoy como Pecatum by SP. Y bueno, ahí me pueden encontrar. Estoy en diferentes tiendas en la República. Y pues ahí encuentran mis redes sociales. Y también tengo trajes de baño hechos a la medida. Que eso es como el plus de la marca y está increíble. Oye, dísele ya. Te veremos ahora en el Paso en Tulum luciendo los trajes de baño de seguro. Yo soy Tulum, así que estén pendientes porque todos los trajes que yo tengo, ella es la culpable de mis caprichos. ¡Ella! ¿Redes sociales? Gibritos en todos lados. Instagram, Twitter, Facebook, Facebook, todo. ¿Mi canal de YouTube nuevo? Mi canal de YouTube, Gibritos. ¡Perfecto! Nos sigamos disfrutando de este evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!